Capítulo 681. Hinhokubo. Shkurmtsukishima se sobresaltó un poco antes de sacudir la cabeza y decir. Lo siento, este es un libro privado. Si realmente quiero echar un vistazo. Roja sonrió levemente mientras ponía el vino en la barra. La expresión de Shkurmtsukishima se volvió fría antes de decir con calma. Entonces todo lo que puedo decirte es que lo siento mucho. Wosh. Shkurmtsukishima, que no sabía con certeza el origen de Roja, sacó su espada, que era el marcador de su libro, y empujó hacia Roja. Insertar presencia. Roja estaba en el reino eterno. Incluso Iwax no podrá cambiar su futuro, y mucho menos Shkurmtsukishima tratando de cambiar su pasado. Roja levantó directamente la mano y agarró la espada. Cuando dijo esto, Shkurmtsukishima casi se rió entre dientes, pero al momento siguiente, se sorprendió de que la espada no cortara a Roja. Podía decir claramente que su habilidad no funcionaba en Roja. En otras palabras, su habilidad Fulurim no puede afectar a Roja. Roja ignoró la sorpresa y la incredulidad en el rostro de Shkurmtsukishima y agarró su espada con el dedo mientras la miraba con interés. A los ojos de Roja, la espada se rompió en pedazos y se dispuso en la forma más básica de la ley del tiempo. Insertar presencia. Roja examinó cuidadosamente la espada. Los ojos de Roja parpadearon cuando comenzó a comprender aún más la ley del tiempo, lo que no sucedió durante mucho tiempo. En este momento, un hombre de mediana edad con una venda en los ojos de un ojo se acercó con una expresión baja y dijo. Tsukishima, ¿qué pasa? ¿Quién es este chico? Kutsu Zawa Hiriko agarró directamente su reloj de bolsillo ya que estaba muy alerta. Pero al instante siguiente, se quedó atónito porque ese reloj de bolsillo desapareció de su mano y apareció en la de Roja. El tiempo no dice mentiras, una interesante habilidad basada en el tiempo. La mirada de Roja se desplazó hacia el reloj de bolsillo de Kutsu Zawa Hiriko mientras examinaba una vez más el objeto de la misma manera que lo hizo con la espada. Las expresiones de Shkurm Tsukishima y Kutsu Zawa Hiriko se tensaron por completo, pero de repente una espada gigante cayó maliciosamente hacia Roja. Sin embargo, Roja simplemente levantó un dedo y retuvo la espada gigante. Un dedo tan delgado detuvo una espada gigante en el aire como si fuera un juguete. El dueño de esta espada era Jinjo, cuya expresión era extremadamente fea mientras miraba el dedo de Roja que bloqueaba su golpe. Miembro del Escuadrón 0 y Roja Trascendente. Trascendente. Trascendente era el nombre en clave de Roja en el Escuadrón 0, ya que era el miembro más misterioso de los 6, y su nombre en clave se difundió ampliamente en la sociedad del alma. Como Jinjo estaba siguiendo el movimiento de la sociedad de almas, es imposible para él no reconocer a Roja. Entonces sí. Roja observó la espada de Tsukishima y el reloj de Kutsuzawa Hiriko por un momento, luego movió su dedo con fuerza, rompiendo directamente tanto la espada como el reloj y empujó a Jinjo hacia atrás y lentamente se giró hacia él. El Shinigami sustituto desaparecido, Jinjo Kugo, ¿puedo preguntar qué haces escondido aquí? Y. Tanto Kutsuzawa Hiriko como Tsukishima tenían miedo, Roja acababa de destruir su objeto, a través del cual usaban su habilidad de fulbring. Jinjo estaba lleno de sudor frío mientras miraba a Roja y dijo, para tratar conmigo, te enviaron aquí. Roja hizo un gesto con el dedo mientras decía, no, no. No malinterpretes. En realidad no estoy aquí para tratar contigo. Simplemente pasé por aquí y no te mereces que venga aquí específicamente por ti. Bastardo. Jinjo apretó los dientes mientras usaba todo su poder para atacar a Roja con su espada gigante de dos manos. Pero en este momento, Roja no levantó el dedo esta vez. En cambio, tomó un cabello de su cabeza y lo sopló suavemente con la boca. El mechón de cabello voló directamente hacia la espada gigante, cortándola directamente por la mitad, y se movió hacia Jinjo sin detenerse. Esto es imposible. Jinjo estaba asustado y su rostro estaba lleno de miedo. Sabía que Roja era extremadamente fuerte, pero Roja destruyó su espada con solo un mechón de cabello que sopló suavemente y lo hizo temblar. ¿Cómo podría ser tan grande la brecha? Exclamación de cierre, exclamación de cierre. Jinjo rugió mientras empuñaba su espada rota y agitaba el mechón de cabello. Cada vez que la espada toca el cabello, este se corta mientras el mechón de cabello no deja de avanzar. Era como si este mechón de cabello fuera una espada extremadamente afilada empuñada por un maestro espadachín. Capítulo 682. Excution Tratado. En el mundo Shinigami, la presión espiritual es lo que determina el poder. Es la primera escala si hay una brecha en la presión espiritual, entonces gana el más fuerte. Es como un vice capitán y un capitán. El primero nunca vencería al segundo. Incluso es imposible que un vice capitán lastime a un capitán si estaba liberando toda su presión espiritual. Y la brecha entre Roja y Jinjo y su pandilla era mucho más grande que la que había entre un capitán y un vice capitán. Jinjo estaba tratando furiosamente de quitarse el mechón de cabello que Roja le envió, pero fue en vano. Te lo permito. Ay. De repente, todo el cuerpo de Roja se envolvió en una luz rosa antes de que lo arrojaran dentro de una casa de muñecas. Al ver esto, Jinjo apretó los dientes y gritó. Retílense rápido. No podemos luchar contra él. Tsukishima y el otro ya perdieron la voluntad de pelear, y tan pronto como Jinjo ordenó retirarse, se movieron sin dudarlo fuera del bar. Pero la nueva que usó a su Roja encarcelada en su casa de muñecas no pudo irse mientras miraba hacia la casa de muñecas. Mi casa de muñecas y... La superficie de la casa de muñecas se agrietó antes de que Roja emergiera. Habilidad aburrida, pero tal vez tenga algunos usos. Con una mano en su barbilla, Roja miró a la chica presa del pánico que planeaba retirarse y dijo. A menominaka. Riruka desapareció sin dejar rastro y fue enviada directamente al espacio de Senma Boroshi. El espacio Senma Boroshi era completamente diferente que antes. Cuando Roja alcanzó el reino eterno, ahora era un mundo lleno de espejos que se conecta a muchos mundos diferentes. Después de mover a Riruka a su espacio, Roja parpadeó directamente y apareció fuera del bar frente a Tsukishima, quien luchaba por huir. En la historia original, esta persona aparecería después del arco de Aizen, y a Roja no le importaba en absoluto. Levantó la mano directamente y la dejó caer sobre Tsukishima. ¡Bum! Tsukishima se dio la vuelta horrorizado, pero no pudo evitar el golpe de la palma y cayó al suelo. Él murió. Roja ignoró la conmoción y el horror de los peatones y volvió a parpadear directamente. Apareció frente a Kutsuzawa Jiriko. Envió un golpe de palma una vez más, y directamente Kutsuzawa se convirtió en una hamburguesa de carne. Una vez más, Roja parpadeó y apareció junto a Jinjo. No corras. Mi Shunpo no tiene tiempo de reutilización. Maldición. Jinjo maldijo. No estaba pensando en Koldou no Shunpo, solo en una forma de alejarse lo más posible de Roja. De repente, una presión espiritual negra cubrió a Roja. Un joven que se parecía a Itsugaya apareció con un sombrero verde y sosteniendo una consola de juegos. Puedo agregarte Koldou, Shunpo y espera, no, Jinjo, vete. La cara de Yukio Hans cambió de repente. Yukio Hans vio a Jinjo ir y miró en dirección a Roja. El sudor frío le hizo cosquillas en la frente antes de que, de repente, levantara la pierna y quisiera seguir a Jinjo. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, escuchó un crujido detrás de él. ¿Por qué un niño como tú juega todo el día? Una gran mano espiritual se condensó sobre Yukio Hans y directamente le quitó su habilidad. Roja brilló directamente una vez más y superó a Jinjo. Jinjo no estaba corriendo sin rumbo fijo. En cambio, estaba corriendo hacia Tristan. Pero antes de que Tristan pudiera hacer algo, una gran mano espiritual cayó del cielo. Jinjo logró esquivarlo, pero aún así lo rozó. Se sintió como si lo hubiera atropellado un camión y no pudo evitar derramar sangre. Tristan, por otro lado, pudo reaccionar tan rápido como Jinjo y fue asado directamente en el suelo. Ya dije que estaba de paso, pero como me atacaste, no tengo más remedio que enviarte a la sociedad de almas. Jinjo apretó los dientes, pero antes de que pudiera decir algo, Roja estiró su mano como si estuviera tratando de agarrar algo. El espacio alrededor de Jinjo comenzó a retorcerse y hacerse más pequeño. Al final, Jinjo explotó en una niebla sangrienta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? La presión espiritual ya atrajo a Ichigo y Rukia, quienes estaban lidiando con el Ojo en este pueblo. Cuando llegan los dos, Roja ya estaba retirando la mano. Estás aquí, no te preocupes, no necesitas lidiar con el asunto aquí. Mirando tanto a Ichigo como a Rukia, Roja no explicó nada, pero usó la forma única en que el Escuadrón 0 habló con el Gote y 13 y les informó sobre lo sucedido. Jinjo y su compañía en el mundo humano fueron destruidos. Oye, ¿no explicaste lo que hiciste? Ichigo sabía que los humanos morían aquí. Si era hueco, entonces no importaba, pero matar humanos lo enojaba, y directamente sostuvo su zampakuto y le gritó a Roja. Ichigo. Rukia estaba asustada por lo que estaba haciendo ese idiota. Roja le lanzó una mirada a Ichigo y dijo. ¿Necesito explicarte algo? Van. Con un movimiento de su manga, Roja envió a Ichigo volando en el horizonte. Rukia no hizo nada y se quedó mirando a Roja inocentemente, dando a entender que esto no tiene nada que ver con ella. Ve, no lo dejes morir. Roja se dio la vuelta, y con un paso, desapareció. Capítulo 683. El verdadero Shinigami. Sociedad de Almas, Gotei 13. Dentro del salón de reuniones, los capitanes habituales estaban presentes sin ningún cambio, excepto que Ichigo ya era el reemplazo de Roja. En la reunión, Yamamoto anunció que Roja se ha ocupado de Jinjo, el Shinigami sustituto, en el mundo humano. Al escuchar esto, las expresiones de los capitanes en la reunión fueron inusuales, pues la pelea que se inició entre Roja y los capitanes se debió a este mismo suplente, Shinigami. ¿Pero no estaba Roja demasiado ociosa? De hecho, dejó el palacio del rey de las almas para bajar al mundo humano y se ocupó del propio Jinjo. Ahora, podemos cerrar el caso del antiguo Shinigami sustituto. Yamamoto dijo con voz profunda y al mismo tiempo. En cuanto al desorden causado por la pelea, dejaré que la decimotercera división se encargue de eso. Sí. Ukitake dio un paso adelante y asintió. Cuando Roja luchó contra los capitanes, Ukitake estuvo ausente debido a su salud. Se sorprendió mucho cuando escuchó que Roja derrotó a ocho capitanes, y entre ellos estaba Shunshui. Hablando de la decimotercera división, parece que la Shinigami, Rukia Kuchiki, ha estado desaparecida durante una semana. ¿Hay algún resultado de la investigación? Aún no. Ukitake dijo disculpándose mientras miraba a su maestro, luego se giró hacia el frío y elegante Byakuya y dijo. Lo siento, no cuidé bien de tu hermana y... ningún problema. Byakuya respondió fríamente a la disculpa de Ukitake. Aunque también estaba preocupado por Rukia, no lo revelaría. Ukitake conocía la personalidad de Byakuya, por lo que aún sonrió y expresó su disculpa antes de regresar a la fila. Inesperadamente fue al mundo humano, y a la ciudad de Karakura en ese... Aizen bajó la cabeza cuando una luz brilló en sus ojos sin que nadie se diera cuenta. Y... en cuanto a lo que pasó con Jinjo y los demás después de su muerte, a Roja no le importó y no prestó atención a algo tan trivial. Actualmente, estaba acompañando a un grupo de estudiantes en un viaje a la montaña cercana. Los alumnos jugaban y conversaban entre ellos, mientras Roja caminaba sola. No era que no fuera popular o solitario o algo así, pero la gente se alejaría de su noble aura. Incluso las chicas no podían invitarlo a salir o confesarse con él, ya que pensaban que estaban por encima de su liga. Solo Rukia hablaba con él a menudo, y eso era solo porque era respetuosa. Rukia estaba empezando a sentir algo raro en los últimos días. Normalmente, ahora recuperaría incluso un poco de su poder, pero en cambio, se sentía más débil. No sospechaba nada más que el hecho de que le dio a Ichigo la mayor parte de su poder, razón por la cual ahora estaba tan débil. Si esto continúa, la sociedad de almas lo descubrirá tarde o temprano. Rukia suspiró al sentirse deprimida. Aunque todavía no era una oficial sentada, su poder no era inferior al de un décimo oficial sentado. Entonces, una misión de guardia en el mundo humano normalmente no representaría ningún peligro. Ella la arruinó, pero no quería enfrentarse a la sociedad de almas y yakuya sin resolver el problema. Estarás bien cuando regreses. De repente, el tren de pensamientos de Rukia se detuvo cuando escuchó la voz de Roja. Él la miró y sonrió. Somos compañeros de escuela, si algo realmente sucede, te ayudaré. Roja y... Aunque sus palabras parecieron casuales, el efecto que tuvieron en Rukia fue instantáneo. Se sintió realmente relajada después de escuchar sus palabras. Rukia sabía que los compañeros de escuela a los que se refería Roja no asistían a la primera escuela secundaria. Se refería a la Academia Shinigami. Cuando escuchó sus palabras, el peso sobre sus hombros pareció caer por completo. Los estudiantes cercanos se sorprendieron de que Roja iniciara una conversación con Rukia porque algunas chicas estaban ansiosas y hablaron con Roja antes, pero él las ignoró cortésmente. Y aquí estaba hablando con Rukia. Cuando el grupo llegó a la cima de la montaña, dejaron sus mochilas y extendieron algunas mantas para sentarse. Muchas mujeres invitaron a Roja de venir y sentarse con ellas, pero Roja eligió sentarse con todas en lugar de solo sentarse con una o dos personas. Mientras los estudiantes comían, de repente, un hombre de mediana edad se les acercó y les preguntó. ¿Puedo sentarme aquí? Por supuesto. Los estudiantes no vieron ningún problema con este hombre de mediana edad y dieron un lugar para sentarse. Sin embargo, Roja parecía extremadamente sorprendido mientras miraba extrañado a este hombre. Roja no pudo evitar preguntarle a esta persona. ¿Eres detective? ¿Sí, me conoces? El hombre de mediana edad se sorprendió un poco antes de reírse con orgullo y decir. Soy Kogorou Moury. Rojo. Y después de decir esto, Moury giró la cabeza y miró al pequeño niño que usaba anteojos y dijo. Conan, muévete más rápido, me muero de hambre. Rojo. Y en este momento, no muy lejos, una mujer gritó mientras se veía pálida y presa del pánico. Moury y los demás se levantaron rápidamente y fueron hacia la chica que gritaba. De repente, Moury se puso serio y dijo. Es un cadáver, y parece que ha estado aquí por más de tres días. Rojo. Y... Capítulo 684. Clase anormal. Como se encontró un cadáver en la montaña, no pudieron terminar su viaje. Después de un tiempo, la policía se apresuró a la escena del crimen para iniciar la investigación. Fue desafortunado para los estudiantes encontrar algo así cuando estaban disfrutando de su viaje. Algunos de ellos parecían deprimidos y frustrados por esto. Tatsuki, siento que algo anda mal aquí, ¿no lo sientes? Inoue y Tatsuki caminaron juntos mientras hablaban. Los ojos de Inoue se contrajeron levemente cuando sintió algo extraño flotando en el aire. Tatsuki la miró de forma extraña antes de intentar calmar a su amiga. Solo estás pensando demasiado en esto por lo que pasó. Solo relájate un poco. Pero y... Relájate, relájate, no pienses. Tatsuki puso su brazo sobre el hombro de Inoue para consolarla, lo que hizo que esta última sintiera cierta sensación de seguridad. Sin embargo, mientras todos continuaban bajando la montaña, un árbol de repente comenzó a distorsionarse inexplicablemente. En ese momento, Ichigo y Rukia, así como Ishida, sintieron la presión espiritual proveniente de ese lugar. Hueco. Rukia e Ichigo se miraron, y sus ojos traicionaron su ansiedad. Rukia rápidamente sacó su teléfono celular, el cual usaba para comunicarse con la sociedad de almas, pero no encontró ningún indicio sobre una misión, lo que la sorprendió. No recibí ninguna instrucción. Este Olou debería ser capaz de suprimir su presión espiritual y cambiar su apariencia. No muy lejos, Ishida se separó un poco de la multitud para mirar a Rukia e Ichigo, quienes parecían quedarse atrás y vieron a Ichigo tomando su forma de Shinigami. Mantuvo su composición y volvió a moverse con la multitud. ¡Bang! De repente, la montaña se estremeció cuando un gran tronco de árbol cayó sin previo aviso y rodó hacia los estudiantes que todavía bajaban de la montaña. ¡Ah! Los estudiantes gritaron mientras se alejaban hacia los lagos. ¡Oriime, ten cuidado! Tatsuki se apresuró rápidamente y derribó a Inoue fuera del camino del peligro. Sin embargo, antes de que las chicas pudieran respirar aliviadas, otros árboles comenzaron a caer y se movieron hacia ellas. Parecía que algo estaba rompiendo los árboles, pero no podían verlo. Cuatro o cinco árboles cayeron uno tras otro, y tanto Inoue como Tatsuki no tenían ningún poder para evitarlos. Las dos chicas palidecieron al ver sus muertes inminentes. ¡Maldita sea! ¡Esos dos idiotas! Isida maldijo cuando Rukia e Ichigo lo enojaron de inmediato. Quería correr allí y rescatarlos, pero tenía miedo de exponer su poder. Además, no estaba usando su ropa de Kinky ya que solo compró su uniforme escolar. Mientras dudaba, Inoue y Tatsuki estaban a punto de estrellarse, trataron de evitar los árboles, pero no había donde esconderse. Al ver que no hay forma de evitar esto, Tatsuki se paró con decisión frente a Inoue y estiró los brazos en un intento desesperado por proteger a su amiga. Tatsuki. Inoue se asustó cuando vio a Tatsuki parado frente a ella y quiso jalarla hacia atrás, pero no podía moverse por el miedo. En ese momento, Ichigo, que estaba luchando contra el Ojo, vio esto y quiso correr allí y rescatarlos a los dos, pero el Ojo no le permitió irse. Sin embargo, en ese momento, alguien corrió hacia Tatsuki e Inoue en un intento de rescatarlos. Era ya su tor asado. Pero a pesar de que era fuerte, Inoue y Tatsuki estaban algo lejos de él, y no llegaría a tiempo para detener todos los troncos de los árboles. A medida que los que no se detuvieron continuaron hacia adelante, de repente se hicieron añicos y las astillas volaron en el aire debido a una flecha que los disparó. Isida disparó su flecha para salvarlos a ambos. Cuando las astillas estaban a punto de golpear a Inoue y Tatsuki, se congelaron en su lugar debido a la intervención de otro poder. Bansotenin. Roja caminó paso a paso hacia ellos antes de lanzar su mano casualmente, enviando las astillas lejos de Orihime y Tatsuki. En este corto periodo, algunos estudiantes usaron su poder, el fuerte físico de Sado, los poderes de Kinky de Isida y Roja usando Bansotenin. Inoue y Tatsuki estaban bien. Sado se acercó a ellos y dijo algunas palabras antes de darse la vuelta para irse. Roja también negó con la cabeza y de manera similar se dio la vuelta para irse. Inoue y Tatsuki no pudieron reaccionar debido a su sorpresa. No podían ver claramente a Roja e Isida, pero lo que hizo Sado fue anormal y aterrador. Ambos vieron a Roja levantando la mano y usando a Bansotenin, pero no sabían lo que hacía. Finalmente, mientras se recuperaban de la experiencia de la muerte cercana, se miraron y se giraron para mirar a sus salvadores, solo vieron la espalda de Roja mientras Sado ya se reincorporaba a la multitud. El sudor frío de Inoue llenó su frente antes de sonreír débilmente y decir. Nuestra clase, es realmente un poco, anormales y contienen muchas personas extrañas y poderosas. Tatsuki terminó las palabras de Inoue. Incluso si era fuerte debido a su entrenamiento, no era tan anormal como Sado, eso era algo que uno no puede alcanzar con el entrenamiento, y todavía está Roja y sus trucos de magia. Desde el incidente en la cima de la montaña, Ishida destruyó constantemente a Ojo, y cuando Ichigo llegó al lugar junto con Rukia, no encontraron nada. Ichigo y Rukia continuamente llegaban tarde a la escena, lo que hizo que Rukia sospechara de su teléfono celular. Ella pensó que la información que le habían enviado estaba equivocada. Sin embargo, después de un tiempo, Rukia notó algo que Ishida dejó a propósito. Ella notó un rastro de su identidad como Kinky. La sociedad de almas ya sabía de Ishida, pero nos molestaron con él, porque a diferencia de los Shinigami, solo quedaban dos o tres Kinky en el mundo. Además de eso, el padre de Ishida Uryu era Ishida Ryuken, y tenía una relación profunda con el padre y la madre de Ichigo. Ishida finalmente se presentó como un Kinky que odiaba a Shinigami. Hablaron sobre la competencia y las reglas. Si te derrotó, entonces prueba que el mundo no necesita Shinigami. Mirando a Ichigo, Ishida mordió un anzuelo hueco. Oh. ¿Qué es eso? Ichigo obviamente no sabía que era un cebo hueco y preguntó. Ishida empujó sus anteojos y dijo, tienta Ojo y los atrae hacia él. Ichigo miró a Ishida y mostró enfado. ¿En qué estás pensando? No involucres a personas inocentes en nuestra lucha. Quien elimine la mayor cantidad de huecos en las próximas 24 horas gana, la regla es así de simple. Ishida interrumpió el discurso de Ishida y activó directamente el cebo. El cebo en la mano de Ishida se desintegró y se dispersó con el viento. En este momento, en la tienda de Uraara, el hospital y una gran piscina al aire libre, Kisuke Uraara, y Sidor Yuken y Roja miraron por la ventana al mismo tiempo. La sociedad de almas, los guardias que supervisaban el mundo humano, estaban alarmados. ¿Ha comenzado? Roja estaba sumergido bajo el agua dentro de su piscina, y después de mirar al cielo, se puso de pie y caminó sobre el agua. Chasqueó su dedo, y una ori blanco cubrió directamente su cuerpo antes de dar un paso y desaparecer, ignorando la lentitud y el desconcierto de un grupo de bellezas detrás de él. Y no dormí bien anoche. Bueno, creo que estoy alucinando ahora mismo. Debería ir a dormir. Y, en el campo de educación física de la escuela. Los niños jugaban al fútbol mientras que no muy lejos de ellos, la hermana pequeña de Ichigo, Kain, estaba sentada debajo de un árbol y tenía el ceño fruncido. Ella estaba sintiendo la presión espiritual a pesar de que no sabía lo que era, y eso la deprimió mucho. ¿Qué diablos está pasando? Miró al cielo y frunció el ceño. Al momento siguiente, una mirada de horror apareció en su rostro cuando vio que el aire frente a ella se abrió repentinamente y un monstruo aterrador emergió. El monstruo rugió en el aire y sus ojos se clavaron directamente en ella. No tomó un momento para que se precipitara hacia Karin. ¡Maldita sea! Karina se sobresaltó. Su oreja latía muy rápido mientras saltaba sin dudarlo y esquivaba el golpe. ¡Bum! La cabeza de Lodou se estrelló contra un árbol y lo destruyó. Se dio la vuelta buscando su objetivo mientras los niños en el patio de recreo estaban asustados. ¿Qué es eso? Y mirando al enorme monstruo frente a ella, Karin se llenó de miedo. Vio que los estudiantes estaban arraigados por el miedo y se dirigió directamente hacia ellos y les dijo, muévanse rápido, salgan de aquí. El grupo de niños estaba asustado y cuando escucharon la voz de Karin, comenzaron a gritar y moverse en todas direcciones. Sin embargo, esta vez, cuando el Lodou atacó a Karin, ella no pudo evitarlo por completo. Sintió como si un automóvil la hubiera golpeado mientras volaba por el aire, con lesiones en el brazo y el hombro. Pero no tuvo tiempo de mirar sus heridas cuando una garra gigante se abrió paso hacia ella. Actualmente estaba en el aire y no tenía forma de evitarlo. Cuando se sentía desesperada, vio a alguien caminando por el rabillo del ojo con una expresión extraña en su rostro. Esa persona simplemente extendió su dedo y atrapó la garra del monstruo, antes de pellizcarla ligeramente y destruir el Lodou por completo. Karin solo podía mirar a Roja, quien parecía teletransportarse, derrotar al monstruo y atraparla cuando estaba cayendo. Entonces, la trama cambió. Sado no llegó aquí a tiempo, y si yo no estuviera aquí, la hermana de Ichigo estaría muerta. Roja bajó a Karin mientras tocaba su barbilla y pensaba. Karin se calmó después de respirar profundamente antes de mirar a Roja confundida y preguntar. ¿Qué era ese monstruo de hace un momento? ¿No deberías agradecer primero a tu salvador? Roja la miró, luego le dio un golpecito en el hombro lesionado con el dedo. Is. Karin si se oía apretó los dientes mientras pensaba. Él sacudió mi brazo lesionado, ¿qué está pensando aquí, eh? El rostro de Karin reveló su asombro cuando se miró el brazo y descubrió que el moletón que se había vuelto azul había vuelto a la normalidad. Los niños no deberían saber demasiado. Roja no prestó atención a la expresión de Karin cuando dio un paso y desapareció. Karin se frotó los ojos, pero después de pensarlo, vio un monstruo antes, así que tuvo que aceptar lo que viera a continuación. Fin del capítulo.